Es interesante revisarlo y cómo al entrar en conflicto empiezan a surgir los problemas. Seguro. Bueno, no sé qué pasa con la comunicación de Roberto Sergio. La estamos remando, fluidenses, acá, tratando de... Ahí estamos. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Al fin nos podemos comunicar. Al fin. Al fin. Al fin. Bueno, te voy a presentar formalmente, ginecólogo, deportólogo. Estás ahora en Punta del Este, recién llegado de Costa Rica. Llegué hoy de mañana. Es más, estuve cuatro horas en el Seiza, porque el avión que llegaba acá a Montevideo a las cuatro y media de la mañana había neblina y nos fuimos para el Seiza. Estuvimos cuatro horas en la pista de Seiza, porque tampoco bajamos en Buenos Aires. Siempre tan divertido, Roberto, el tema de los aeropuertos. Contame un poquito de... Venís de Costa Rica, de participar, porque sos el asesor latinoamericano. Bueno, contame todo del Congreso de Ginecología y Adolescencia. Hay una asociación latinoamericana de la infancia y la adolescencia, la cual ya tiene 22 años, formada, de la cual obviamente estamos prácticamente en todos los países, acá en algún país de Centroamérica, donde, digamos, los padres y madres de la asociación fueron Uruguay, Argentina, Chile, en principio de los tres países y después Paraguay y Brasil. Y bueno, de ahí más se fue ampliando y hoy es una sociedad ya bien armada. Tenemos congresos en forma continua en latinoamericanos cada dos años, lo cual nos genera no solo el contacto entre los especialistas, sino difundir en cada país a los demás colegas que no hacen específicamente niñez y adolescencia. No te olvides que la ginecología de la infancia y adolescencia es algo medio... Complicado. Medio... Sí, sobre todo para lo que es la formación ginecológica básica, no hay una formación en el tema. Entonces, ahí ya te digo, Argentina y Chile, por ejemplo, tienen ya instalado desde hace muchos años una formación académica muy buena, donde todo latinoamericano, de alguna manera u otra, sea presencial o por vía de internet, se terminan de formar siempre con los colegas de Argentina y Chile. Bien. Roberto, aparte de ginecología, vamos a dar un pantallazo así, un poco general, de todo lo que haces, porque haces un montón de cosas, sos médico, deportólogo, y te dedicás al fútbol. Sí, bueno, en realidad ahora, yo hace 5 años que me vine a vivir acá a Maldonado, a Punta del Este, bueno, los argentinos lo conocen muy bien, una vez que llegué al paraíso, ya el fútbol lo dejé un poco, es decir, trabajé 14 años en la sanidad. Esto es un personaje, lo amo. ¿Eh? Sos un personaje, Roberto. Este, y dejé el fútbol de presencial, digo, durante 14 años fui jefe de la sanidad en el equipo de primera división, este, y bueno, igual sigo vinculado al fútbol y al deporte, porque como deportólogo, digamos, siempre la tomé como la segunda especialidad, porque la ginecología es mi opción principal, hoy soy jefe de la ginecología acá en Maldonado también, entonces es quien me ocupo más tiempo, pero como deportólogo sí sigo trabajando y trabajamos mucho con lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Ay, va, y ahí querías llegar, me dabas vuelta, me dabas vuelta. Contame un poquito del plasma rico en plaquetas, ¿me estás hablando aplicado a la deportología o estamos hablando a medicina general? Claro, primero un poco para que la gente sepa, digamos, el plasma rico en plaquetas no es que lo inventamos o los deportólogos o los esteticistas hoy, sino que los primeros o los pioneros en el uso del plasma fueron los odontólogos para la parte de los implantes. Vamos a contarle a la gente que se descubrió medio de casualidad, ¿no?, el tema de implante en odontología. Absolutamente, y hace ya 40 años, imagínate que 40 años atrás la medicina o la ciencia no tenían los avances que tenía hoy, entonces fue casual y se empezó a ver que con la aplicación para explicarle a la gente, esto es, vamos a empezar por el principio, el plasma rico en plaquetas es algo que tenemos nosotros circulando permanentemente, que son las células de regeneración celular, que ese es el término específico, es decir, son células que cuando nacemos, nacemos con una carga genética específica y que a medida que avanza la edad, avanza el envejecimiento, o llega al envejecimiento, mejor dicho, que no sé si tú sabrás, el envejecimiento llega durante los 25 y 30 años. ¿Me lo estás diciendo para algo en especial? No, está bien, entendimos todo. No estás por cumplir 30, Pato, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Más o menos, sí, sí. Tengo menos de 30 y menos de 80. Por eso, pero yo sé que vos no necesitás todavía plasma. Dale. Y sobre todo para el estético, obviamente, que es lo articular, me imagino que menos. Y bueno, entonces, esa acción la vamos sintiendo sin darnos cuenta hasta que en un momento ya no da abasto el cuerpo, los cambios o el envejecimiento que va teniendo. Para un ejemplo, y te lo digo como ginecólogo, la mujer hasta los 40 y tantos, 50 años, necesita permanentemente esa célula de regeneración para el cambio de lo que es la menstruación. Totalmente. Es decir, cada vez que la mujer menstrua, pierde una capa celular del útero y vuelve a crecer otra. Sí, señor. Entonces, ahí actúan estas células, por ejemplo. Entonces, y así cuando tenés una quemadura en la piel, pero claro, las arrugas no las va a cubrir estas células, la caída del cabello tampoco, la celulitis, las estrías, digamos que no es lo primordial para estas células ir en forma espontánea. Esto sería como una especie de célula madre. No, no es la célula madre, sí, esta es como la sobrina o la prima. La prima, ahí está. Pero en realidad las células madres en sí, también para el uso de las mismas, utilizan el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque la célula madre es, obviamente que es lo mejor, es la medicina del futuro, y esa célula madre lo que tiene es que demora, tiene una latencia en su acción. Digo, no es inmediata la acción. En cambio, este tipo de tratamiento con plasma rico en plaquetas que tienen estas células de regeneración, es muy rápido de reaccionar. Entonces, cuando se usan células madres, muchas veces, en muchas situaciones, se le asocia plasma porque acelera la acción de las células madres. Yo lo explico... Pero, para que la gente lo entienda, son cosas diferentes. A ver, el tema de células madre es un tema, plasma rico en plaquetas es otro tema. Yo le explico a la gente, a mis amigos, y acá hay gente, tengo acá a Eduardo Londers, de Flores, todos principiantes, y están escuchando. Digo, yo lo explico para que lo entiendan, que cuando uno se corta el dedo, ¿sí? Tenés una herida. Esa herida cierra. Ahí intervienen lo que serían los factores de crecimiento, o sea, las plaquetas, para decirlo. Es decir, dentro del plasma rico en plaquetas están estas células de regeneración, está tu propio colágeno, porque ustedes que gastan una cantidad de plata en crema que no sirve para nada. Yo ahora no gasto más nada en crema. Claro. Yo no gasté nunca. Bueno, me imagino que no, ¿no? No puedo empezar. Y tiene fibrina, que también, y tiene elastina, que la elastina, aparte de las proteínas que te dan elasticidad a la piel y al cuerpo. Entonces, ahí van a actuar directamente cuando hay lesiones. Por eso yo te digo, es decir, las células no están para ir a arreglar la caída del pelo, la celulitis o las arrugas, van, o están circulando cuando hay una emergencia en el cuerpo, sobre todo después de los 25 o 30 años. Entonces, cuando nosotros les traemos sangre a las personas, y se hace un problema, porque además hay una diferencia, ya que estamos dando diferencia con las células madres, para trabajar con las células madres requerís una infraestructura que mínimo tenés que tener una baja complejidad básica, que tiene un costo, y bueno, ni hablar que la alta complejidad, ya estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Pero para el plasma arreglo con plaquetas, no, se necesita, se puede hacer en consultorio, es un tratamiento de consultorio. El de células madres no es un tratamiento de consultorio. No, células madres, a ver, las células madres, esto requiere de una punción de médula, ¿cómo se saca la célula madre? Para que la gente entienda, después vamos a hablar para qué sirve. No, no sé si en Buenos Aires también hay un banco de cordón milical. Hay, existen, sí. Hay todo, un comercio también, pero en definitiva, de las médulas penales, ¿de dónde? Roberto, se está escuchando, se corta súper mal. Hay un proyecto perfecto, hola, ¿me escuchás ahí? A ver, seguí hablando, a ver si te escuchamos un poquito mejor. Te decía que la de la punción, específicamente de la médula, tú sacás ahí la célula madre perfecta, el tema es la cantidad escasa que sacás. Claro. En cambio, donde tenemos mayor cantidad de células madres, y mirá qué novedad le voy a dar, es en la grasa del cuerpo, entonces las gorditas tienen grandes cantidades. Ay, yo algacé, Roberto, ¿ahora qué hago? Pero vos tenés un físico privilegiado para ser periodista. Como te quiero. No, contemos... No, el tema que de la grasa se sacan muchas células madres, pero no están todavía, son las que hay que prepararlas y demoran una semana de repente en el accionar. Diferente a la de la médula ósea que es inmediato su accionar. No sé si quedó claro. Quedó claro, quedó clarísimo. Hay cantidad y calidad en el momento de diferencia. Vos estás participando en la facultad de Maimónides, donde están como que es una especie de prueba protocolar con el tema de células madres de médula ósea, donde están regenerando hasta gente con cuadriplegia. Mirá, la verdad, nosotros en marzo del año pasado nos contactó la Universidad de Maimónides, que la verdad ustedes tienen ahí una universidad espectacular, que queda en Caballito, que tienen digamos un apoyo a la investigación por parte de quienes manejan la universidad, que es espectacular, más allá de que es una universidad brillante en medicina, odontología, derecho, economía. Es decir, yo lo que viví, viví, tienen un laboratorio y son las madres de primer mundo, de primer mundo de verdad, con gente capacitada de primer mundo. Y sí, tienen una cantidad de protocolos y el protocolo principal que ellos tienen es el de las lesiones de cuadriplegia, ¿no? Es decir, estamos hablando para gente joven que tuvo un accidente, sea en moto, en bicicleta, un accidente en auto, que quedó cuadriplejico. Realmente yo vi cosas maravillosas, no solo porque el tratamiento de su madre que hacen es correcto y funciona, sino lo que tienen el equipo de todo lo que es la fisioterapia, el neurólogo, el fisioterapia, es decir, cuatro horas por día de tratamientos personalizados con la gente y realmente es espectacular. Nosotros hemos hecho un convenio acá desde el Uruguay, específicamente con el hospital de Maldonado, en principio sería la base para hacer cuando se pueda, porque en definitiva hay un tema de legislaciones, el Uruguay no tiene legislaciones con respecto al manejo de las las madres. Entonces yo presenté una carta, bueno, hay que presentarlo, es en la facultad de medicina primero en la carta de las trasplantes, después en el Ministerio de Salud Pública, pero claro, estamos hablando de algo que no hay una ley, entonces lo que nosotros estamos planteando... No está ley aislado, claro. Es que viene que ha ido traído los pelos. Más allá que yo en el mes de octubre, en noviembre de octubre, estuve en Buenos Aires en un congreso, porque era una reunión de especialistas invitados en la Universidad de Maimones y vinieron mucha gente de Estados Unidos, incluyendo gente de la FDA, no sé si sabes la FDA bien que es, pero la FDA es la Food and Drug Association, quien regula todos los medicamentos y tratamientos en el mundo. Es decir, cada comprimido que toma cualquier ser humano para la presión, para la diabetes, para un bebé de cabeza, fue avalado por la FDA, si no, no se puede vender. No se puede vender, tal cual. Y entonces con los tratamientos biológicos, tanto el plasma como las células madres, son ellos quienes los avalan. Entonces estaban ahí ellos viendo lo nuevo, digamos, porque este tipo de tratamiento que yo te estoy contando no está avalado aún por la FDA. Son estudios protocolares que también en Santa Fe lo estaban haciendo. En Santa Fe lo estaban haciendo en Argentina. Bueno, que lo elegilen rápidamente porque son, de verdad, hasta yo le pondría la palabra entre comillas así, amarillista, milagrosa, porque de verdad hay resultados impresionantes. Claro, hablando desde el punto de vista de lo que es la calidad de vida para gente joven, sobre todo en este tipo de lesiones, es brillante. Después sirve para muchísimas cosas más, ¿no? Es decir, no hablar, ni hablar que también para la parte de grandes quemados, para lo estético, ni hablar, para la parte osteoarticular, para las grandes fracturas. Cuando tú tenés una fractura, viste que a la gente le pone un clavo, un tornillo, ¿no? Además de la cirugía, se le pone células madres y la recuperación es mucho más rápida porque hay un crecimiento óseo inmediato, ¿no? A ver, tenemos el milagro en nuestra sangre, es así de simple. Claro. Es sencillo y de complejo, ¿no? Yo soy un poco... A ver, yo de lo que sé más es de plasmarricos en plaquetas. Te estoy hablando un poco atrevidamente de lo de células madres porque me lo preguntaste y es en base a lo que he aprendido con gente en Estados Unidos que he estado y, bueno, ahora con la Universidad de Maimoyes y con la gente de la Universidad en Argentina que son gente muy bien y que nos han abierto las puertas para nosotros también aprender. Bueno, Roberto, el plasma rico en plaquetas también, por ejemplo, en el área de traumatología se está utilizando con nada, es espectacular los resultados que se están obteniendo. Tenemos, hay, digamos, lo común para la gente como un joven que puede ser un desgarrado muscular, una tendinitis, es muy bueno. A los deportistas, las pubergas, las lesiones en el fútbol y en los tenistas, las pubergas limitan mucho y tanto que pueden pasar mucho tiempo con dolor que no calma con lo habitual. Y, bueno, los tratamientos con plasma son muy buenos en ese tipo de lesiones, pero ahora para lo que es la artrosis es espectacular, es decir, en mi experiencia personal yo hace 6 años que ya estoy trabajando con el plasma y no te puedo decir cuántas porque realmente no las he contado, pero te diría que más de 15 o 20 personas le he parado la posibilidad de hacerse un trasplante en la rodilla, ¿no? De una prótesis de rodilla. Es decir, gente grande además, estamos hablando de gente de 70, 80 años que se basa en una prótesis de rodilla que explica riesgos quirúrgicos por la anestesia, qué sé yo, y como último eslabón alguien les dice, che, pero mirá que existe el plasma y realmente hemos tenido resultados tan buenos que no se han operado. Yo le digo el plasma regenerativo porque en realidad lo que hace es regenerar todo lo que es tejido, bueno, para decirlo sencillamente, no es la gente que lo entienda. Claro, porque en el caso de la artrosis lo que falta es el cartílago en la articulación. Entonces, si encontramos un poquito de cartílago, nosotros llegando con una punción, con una aguja hasta el cartílago, crece nuevamente y le regenera el cartílago. En el caso de que no tenga, igual, de alguna manera no le va a crecer el cartílago, pero le va a servir como, como tú puedes decir, como un reseno. Porque la articulación y por lo menos el gran problema es la limitación y el dolor de las personas grandes con artrosis, ¿no? Y sí hemos tenido experiencias muy buenas en casos de artritis también, sobre todo artritis de manos, ¿no? Que también es muy buena. Hablé de artrosis de rodillas, pero hay de tobillo y de cadera también, ¿no? Hay infinidades de patologías que, bueno, ya... Yo te quiero acá en el estudio, Roberto, ¿para cuándo vas a venir a Buenos Aires? Bueno, decime cuándo, yo voy, ¿eh? El miércoles que viene. No, 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 recién llego. Se la jugó primero, pero no, después arrugó. Después arrugó. No, voy, sí, pero recién llego, dice, se me aventuró el lunes a trabajar. Bueno. No, pero dame 15, 20 días y voy y te puedo llevar para que vos veas imágenes ahí con tus compañeros que... Una cosa que las cuente yo. Sí, otra cosa es darlo, es totalmente... Es increíble. Bueno, seguimos en contacto y yo te... Roberto, si alguien te quiere ubicar, ¿cómo te puede ubicar para hacerte alguna pregunta o clínica? Contame algo, que ya nos estamos yendo. Mirá, más rápido que te doy mi mail directamente, el mail de uso habitual, porque así es más rápido. Dale. TIPPB, mejor dicho, que TIPPB, RS, fresia, con S, I, A, arroba hotmail.com. Perfecto. Nosotros tenemos mucha gente argentina, la cual viene a Punta Este y vamos a Buenos Aires. Tú conoces también a Ariel, que es mi... Sí, Ariel Luxemburgo, que le mandamos un abrazote. Este que es mi amigo y mi socio y nosotros muchas veces vamos a Buenos Aires y acá tenemos a mucha gente, algún famoso, no vale la pena nombrarlo, pero porque la mayoría han venido por estética sacando... No digas nada, no digas nada, cállate la boca. No se dice. No se dice. Pero nada, estamos a las órdenes y seguimos en contacto y... Sí, es más, mirá, mi cumpleaños es el 19, así que vuelva así me consiguió un regalito. Dale, dale, quedamos así, Roberto. Te mando un abrazo y nada, vamos a ver si hacemos algo con Ariel también y algo con Universidad de Maimones, a ver qué podemos hacer acá en el estudio. Dale, te mando un beso. Te mando un abrazote. Por haberme invitado a tu programa. Un beso, saludos a la gente ahí, un abrazo. Un abrazo, Roberto, gracias. Nada, son, tienen una humildad que es, hacen unas cosas que son maravillosas. Ariel Luxemburgo, que es médico, también ginecólogo y se dedica también a la parte estética. Tengo un caso particular que está regenerando un pie diabético. O sea, es una técnica traída a Estados Unidos con plasma rico, que se forma un gel y se pone arriba la herida. Y yo te puedo asegurar que lo que ves, lo que ves en el momento, no es que lo ves, por supuesto a priori después vas viendo la evolución a través de las fotos y a través de, pero hay que difundir esto nuevo porque no se habla. Tal cual y mirá lo que contaba él. O se habla a cierto nivel, es como muy secreto, viste, como muy, no, no. Es impresionante los avances que estamos haciendo y de verdad es sacar sangre. Es tan simple como eso. Y por ahí los abuelos someterlos a una operación de rodilla donde tenés que, me ha pasado, te terminan poniendo un fierro en la rodilla, después la prótesis, después se arma la infección. Una locura, digo, probar con este tipo de técnicas que son mucho más rápidas y menos invasivas, ¿no? Obviamente. Comer al riesgo, ¿no? Sí, sí. Es impresionante. Así que le mandamos un beso a Ariel Luxemburg, al doctor Ariel Luxemburg y a Roberto Sergio. La página creo que es, si no buscas guico.uy, es la clínica de Ariel Luxemburg. Y no sé si estarán todavía con Mantras PA, si no le mandamos un beso al mantra, porque estaban ahí con sus cositas. Así que también los pueden ubicar y nada, los conoce todo el mundo allá. Gente, me tengo que despedir. ¿Cómo hablé hoy? Hablaron todos. Hoy no se pueden quejar en el programa de locos. 20 y 59 minutos. ¿Cómo estará la temperatura en Buenos Aires? No tengo idea. No veo la tele, no veo nada. Edu, gracias por venir. Nos vemos la próxima. ¿Vas a venir? Por supuesto que sí. Y voy a venir con algún dolorcito para hablar con el doctor la próxima. Por supuesto. Nada. Luis, gracias por venir. Y el viernes. El viernes a las 21 horas. Con. Teatro La Mueca. Con. A los 15 de mis 15. A los 15 de mis 15 vamos a ir todos los... Acá vamos todos ya. Eduardo, la nena, vos, tu mujer, todos. Claudio, gracias por operarme. Y gracias a ustedes, Fluidenses. Nos vemos la próxima por www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Chau.